¡Mora, boludo! ¡Vamos a pegar a ellos, boludo! ¡Estoy muriendo para el cacete, boludo! Debe estar cagando a pego porque paso muriendo ¡Uh! ¡Un tito! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo, vamos para abajo! ¿Puedes ir para abajo, bro? A mí no es que vamos arriba No, estamos acá a la altura, ¿no? Sí, mejor a la altura Igual viste que en las casas de afronta quedamos arriba de los lados Pon eso ¡El 1 mate! ¡Aguila! ¡Aguila, garoto! ¡Aguila! ¡Gente arriba! ¡Le tiro para arriba! ¡Ah, garoto! ¡Estás al lado! ¡Bien! ¡Buena, garoto! ¡Buena, garoto! ¡Munición! ¡Caja, munición! No podemos comprar ¡Gente! ¡A la derecha! ¡A la derecha, gente! ¡Aca, a la derecha! Y izquierda, derecha...